Busca un lugar donde sea probable que no te molesten. Siéntate con las piernas cruzadas en el borde de un cojín. Coloca tus manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Dirige tus ojos hacia abajo o ciérralos suavemente. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es tomar una respiración profunda. Inspira tomando el aire por la nariz. Y vas a contar hasta cuatro lentamente. Notando cómo se llenan tus pulmones y cómo baja el aire hasta tu estómago. Inspira en uno, dos, tres, cuatro. Manténlo unos instantes. Y después exhala el aire por tu boca en cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Conduce suavemente tu atención a tu cuerpo. Observa si está relajado o tensionado en alguna zona. Date unos momentos para hacer un pequeño repaso y observa. Si percibieras cualquier tensión de forma consciente, vas a conducir el aire hacia esa parte de tu cuerpo. Notando cómo llega hasta ahí. Acompaña el aire cuando inhalas. Y puedes notar cómo al exhalar arrastras esa tensión fuera de tu cuerpo. Inhala y exhala lentamente. Haz el recorrido por tu cuerpo, realizando. Conduciendo el aire hacia las zonas de tu cuerpo donde puedas sentir tensión o incomodidad. Quizás dolor. Acompaña mentalmente el aire por tu cuerpo hacia esa zona concreta. Y atiende cómo al exhalar empuja fuera de ti esa sensación. Soltándote. Relajándote. Hazlo las veces que necesites para permitir que tu cuerpo se suelte completamente. Muy bien. Lleva tu atención ahora a cómo te encuentras en este momento. Puedes notar los puntos de apoyo de tu cuerpo sobre la superficie en la que te encuentras. Inhala y exhala. Puedes percibir ahora cómo una esfera de luz brillante de color amarillo. Comienza a hacerse visible en el centro de tu plexo solar, que se encuentra situado alrededor de tu ombligo, en la zona del estómago. Este punto energético rige tu poder personal. está conectado con el elemento fuego y gobierna la confianza en uno mismo. Toma ahora de manera consciente una respiración profunda y conduce el aire hasta esa parte de tu cuerpo manteniéndolo unos instantes. Después exhala suavemente. Notando ahora cómo restauras tu cuerpo activando tu sistema nervioso y cardiovascular retomando tu capacidad natural de fortaleza, de resiliencia. Toma otra respiración profunda sintiendo cómo la energía se renueva desde tu sistema nervioso hasta cada célula individual de tu cuerpo. Toma de nuevo una respiración profunda percibiendo cómo la esfera de luz en tu plexo solar crece cada vez que inhalas y exhalas liberando tensiones produciéndose en ti un efecto de calma total regulando tu ritmo cardíaco y sintiendo la oxigenación en todo tu cuerpo activando tu energía vital activando tu energía vital pudiendo así percibir cómo tu energía vital fluye a través de este chakra date unos instantes para sentir la energía en ese punto de tu cuerpo y repite después de mí ahora y en este momento estoy en mi poder personal tengo el valor necesario para afrontar cualquier reto yo soy capaz permanece ahora respirando de manera natural llenándote de energía puedes sentir cómo la energía crece con cada respiración abriéndose expandiéndose inhala y exhala mientras percibes con cada célula de tu cuerpo la conexión con tu energía vital la conexión con tu verdadero potencial puedes darte cuenta ahora de cómo esa energía crece y crece y te puedes permitir disfrutar de cómo recorre tu cuerpo subiendo hasta el centro de tu pecho tornándose de un color verde mientras envuelve tus pulmones tu corazón justo donde se encuentra el punto energético que rige el amor el amor hacia uno mismo y hacia todas las personas que te rodean que cultiva la indulgencia y la compasión y puedes sentir ahora como se abre permitiéndote el perdón hacia ti y hacia todas las personas que te rodean permite que se abra que se expanda siente el perdón y repite después de mí las siguientes palabras me quiero y me acepto completamente ahora y en este momento vivo en equilibrio conmigo mismo y con los demás yo doy y recibo amor libremente perfecto continúa ahora respirando dejando que la energía esta energía calmante corra libremente por todo tu cuerpo ayudándote a restaurar el equilibrio entre tu cuerpo y tu mente inhala y exhala y ábrete a tu viaje en esta vida respira 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 liberando emociones reprimidas permitiéndote conectar con tu ser superior y aceptando sin juzgar todo aquello que ocurre a tu alrededor experimentando una completa paz interna y relajación total perfecta y saludable inhala y exhala deja que ahora esa energía fluya por todo tu cuerpo desde tu chakra raíz hasta tu chakra coronilla desbloqueando sintiendo como fluye por todo tu cuerpo permite que tus chakras ahora giren y vibren durante unos minutos visualiza como esa energía fluye hacia arriba puedes notar puedes sentir como tu energía aumenta siéntelo ¿no? 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 Gracias por ver el video 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 3, 2, 1 Gracias por dejarme estar estos momentos acompañándoos